Los especialistas en salud insisten en su recomendación de no exponer a contagios a los menores, pues aunque los síntomas en un infante enfermo de COVID-19 son iguales a los de un adulto, los niños manifiestan casi siempre con menor gravedad, volviéndose más propensos a contagiar a otros por la dificultad en detectar el virus. La COVID-19 que es producida por el virus SARS-CoV-2 presenta los mismos síntomas tanto en los niños como en los adultos. La diferencia está en que la severidad de los signos puede ser muy leve en ellos y eso dificulta un poco más el diagnóstico. Puede ser un niño mucho más contagioso si está infectado que un adulto, porque como en él los síntomas pasan prácticamente a veces desapercibidos, bueno, se vuelve una fuente de contagio para quienes conviven con él. Los síntomas más habituales pueden ser fiebre, tos seca y cansancio.